Bienvenidos a la clase 29 del curso avanzado básico intermedio de inglés, ¿verdad mi amor? Porque en este curso tocamos todos los temas de inglés, por eso es avanzado, pero como si fuera explicado para un niño de 3 años, por eso es básico. Entonces, el futuro continuo usando WeDo, que parece algo redundante, pero no es cierto, porque en la próxima lección veremos el futuro continuo con Anyway. ¿Para qué nos sirve el futuro continuo? Para describir acciones que están en progreso. ¿Se acuerdan del Present Continuous? Que se usa para describir acciones en el presente que están en progreso, o sea que están en desarrollo. Bueno, cuando deseemos hablar sobre una actividad que vamos a creer o que pensamos que en el futuro van a estar en progreso en un determinado tiempo del futuro, usaremos esta forma. El Future Continuous con Will. Por ejemplo, si yo tengo una compañera de trabajo y sé que mañana a las 9 de la noche, o perdón, hoy día a las 9 de la noche, ella va a estar estudiando, puedo decir Porque sé que ella en ese futuro específico, las 9 de la noche, ella estará estudiando, o sea, si yo entro en su estudio o en su oficina, a esa hora la voy a encontrar desarrollando una situación o una actividad en progreso, ella va a estar estudiando. O, si tengo unos amigos que me han contado que mañana en la mañana van a estar viajando, voy a decir, they will be traveling tomorrow morning. Es decir, que mañana en la mañana, si yo los espiase de algún modo a mis amigos, los encontraré viajando, desarrollando la acción de viajar. ¿Cómo formamos este Future Continuous con Will? Muy fácil, tenemos el sujeto, luego will más el verbo to be en su forma indicativa, will be, will be, o en su forma básica, will be, y el verbo con ing. Por ejemplo, I, sujeto, will be working, yo estaré trabajando. La forma negativa, sujeto, will not, y luego el be, no te olvides del be, will be, en este caso, como vamos a negar, will not be, o, recuerda de nuestras clases del Future Simple con will, will not también se puede transformar en won't, o sea, que yo podré decir sujeto, won't be, y el verbo en ing. Por ejemplo, he won't be sleeping, él no estará durmiendo. Fíjate el verbo con ing, verbo con ing, el verbo normal es work, con ing, working, el verbo normal es sleep, con ing, sleeping. Y la forma interrogativa, casi igual que la afirmativa, solo que transponiendo términos. Will irá primero, el sujeto después, continúa be, y el resto como sigue. El verbo con ing, por ejemplo, will you be attending, asistirás a la reunión, will you be attending. ¿Bien? Aquí hay usos y contextos que redundan en lo mismo. Situaciones en progreso en un tiempo específico del futuro. Muchas gracias a M&K Pequeños Hermanos por darme los lives y los corazones. ¿Quién será M&K Pequeños Hermanos, mi amor, yo? Pero gracias porque la meta es llegar a los 10.000 corazones. Y parte de la meta también es hacer los ejercicios de trabajo que les tengo preparados. Como los pueden ver ahí en la pizarra. Entonces, ya que yo supongo que la gente está entrando en calor, voy a hacer yo este primer ejercicio, mi amor. A menos que tú me digas que hay alguien en el público que ya tiene la respuesta para traducir, trasladar la oración que estamos viendo. Estaré trabajando hasta tarde esta noche al inglés empleando el Future Continuous Con Will. ¿Hay alguien, mi amor, en la audiencia que tenga la valentía ya de trasladar esta oración o no? Entonces, ¿cómo es el Future Continuous? Continuous. Repasemos. Te dije que era un sujeto, ¿no, mi amor? Si digo estaré trabajando, ¿a quién me refiero? I. I, o sea, yo, ¿verdad? I, ahí está, I. Luego, ¿qué decía el papelito? Will be. I will... Be. Separado, obviamente, ¿verdad? Y después, ¿cuál es el verbo principal de la oración, amor? Job. Work. Muy bien. ¿Pero debo escribir solamente work? ¿O qué le debo agregar? In. In. Muy bien. I will be working. Y al resto es manejo del idioma inglés. ¿Qué tanto sabemos del inglés? Para llevar esta oración sin ningún tipo de maltrato al inglés. En este caso sería, hasta tarde. I will be working late. I will be working late. ¿Cómo se dice esta noche? Tonight. ¿Cómo se dice esta noche, Morcho? Tonight. Tonight. I will be working late. Ay, caramba. ¿Cómo se dice esta tarde? Tonight. ¿Cómo? ¿Cómo se dice esta tarde? No. Ah, es que. La segunda. ¿Cómo? ¿Cómo se dice esto, Morcho? No. No. Hasta tarde. No esta tarde. I will be working late tonight. Entonces, hemos empleado el feature continuous usando will con la estructura que les mencioné en la introducción. En la introducción. I will, el verbo be en su forma base. Will be. Esto siempre va a estar presente. No es junto, ¿ah? Por si acaso. Vamos a escribirlo bien. No es junto, es separado. Tiene una participación. I will be working late tonight. Eh, no veo esa participación, amor, Chovey, yo. No la veo. I will be working. Carmen, gracias, Carmen. Bienvenida. Después de tanto tiempo de distanciamiento. I will be working late tonight. Excelente, Carmen. La próxima va para ti, Carmen. A ver. Vamos con la siguiente oración. Tuve, tuvimos que hacerle aquí con mi esposa unos ajustes a la mota porque esta mota, la original estaba trabajando mal, ¿verdad? Muy pésimo. Manchaba la pizarra. Esta, mira, ya no mancha, mira. Miren, miren, ya no mancha. Pero igual, hay que tener mucho cuidado. Entonces la siguiente oración será. Aquí lo voy a poner por este lado. ¿Te parece, amor, Chovey? No. Ahí está. Estaremos cenando a las 7 de la noche. Estaremos cenando a las 7 de la noche. Claro, C.P. Kratos. Enseño inglés todos los días. De lunes, mejor dicho, de lunes a viernes. Casi siempre a estas horas. Estamos llegando a los 1.600 corazones. Yo animo a M y K, pequeños hermanos, a que siga dándole porque tenemos que llegar hasta los 10.000 corazones. Pero, Borcho, estoy bromeando porque tú sabes. Acá vamos a poner acá bien claro la marca. 10.000 corazones. Es lo único que les pido, aparte de la participación constante en el chat. Claire Ball me manda un saludito ahí con los dedos. Entonces, estaremos cenando a las 7 de la noche. ¿Cómo podemos llevar esta oración al inglés usando el Future Continuous? Con Will. Recuerden, primero va un sujeto. En este caso, si es estaremos, se refiere a nosotros, ¿cierto? Nosotros estaremos. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? Muy fácil. Ya ustedes tienen la respuesta. Seguramente Carmen tiene la respuesta. Pero, ¿sabes qué pasa con ella, amor? Está luchando contra el sueño. En Lima son las 3 y 17 de la noche o de la madrugada y es muy difícil. Carmen, gracias por estar ahí. We, will, dice ella. We, will be. Muy bien, fíjense lo que ha escrito ella. We, el sujeto, will be. Esta estructura casi siempre inamovible. Having, el verbo principal. Escenar, en inglés se dice have dinner. To have dinner. Entonces el verbo principal es to have dinner. Ese verbo principal es el que tiene que ir con ing. Es un verbo principal compuesto por dos palabras. We will be having dinner at 7 p.m. Excelente participación, estimada Carmen. Muy bien. Bien, entonces colocamos, sin ningún temor, la respuesta que Carmen nos acaba de brindar, puesto que es la correcta, puesto que se ajusta a los cánones que acabamos de explicar en la introducción de la clase. We, es el sujeto, ahí está. Luego la estructura que casi nunca va a cambiar, a menos que sea una frase interrogativa, en la cual colocaríamos primero will, luego el sujeto, ya habrá oportunidad de desarrollar una oración interrogativa y también una oración negativa. We will, luego viene el verbo to be en su forma base. We will be, y el verbo principal en este caso es have dinner, que debe convertirse no en have, sino en having, having, ahí está, dinner, we will be having dinner. Y a las 7 de la noche, no es, es nada más y nada menos que at 7 p.m. Muchas gracias por su participación. Continuamos con el siguiente ejemplo. No sin antes mandarle los saludos redoblados a Carmen, que siempre nos acompaña con su participación. Y a los que están dándole corazoncitos, los taps a la pantallita, ¿verdad, amor? También, tengo que agradecerles demasiado. Siguiente ejemplo, a ver. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a colocar esto ahí. Y voy a poner el siguiente ejemplo 8. ¿Qué será? He movido la pizarra mucho, se ve bien. Sí se ve bien todavía, ¿no? Creo que se puede estar aquí, así, a ver. Ahí sí, mejor creo, ¿no? Estaré leyendo... ¿Qué más será? Ya me olvidé, amor. Estaré leyendo un nuevo libro. En esta clase, además, como en todas las clases, además de aprender la estructura principal del tema en cuestión, también aprendes, como no, frases cotidianas, expresiones ya hechas, como por ejemplo, este fin de semana. Esta es una expresión construida, hecha, que puedes usar a discreción. Y expresiones como estas, las aprendes todos los días en este, tu canal favorito de aprendizaje de inglés, ¿verdad, mi amor? Yo, estaré leyendo un libro nuevo, un nuevo libro, este fin de semana, porque soy un lector voraz. Por lo tanto, Johan me dice hello y Griselda me dice good morning teacher, mientras que Matías García, uy, qué bonito de reencontrarse con los amigos luego de tanto tiempo. Luego de una semana, que para mí ha sido eterno, amor, de no haber dictado inglés por cuestiones laborales. Matías García dice, I'll, y él está empleando la contracción muy importante y sobre todo muy válida de Will con su respectivo sujeto. Entonces, él pone, I'll be reading a new book this weekend. Excelente, I will be reading a new book this weekend. Carmen también, como si lo hubiera leído o como si Matías y Carmen se hubiesen puesto de acuerdo, también emplea la contracción. I'll be reading a new book this weekend. ¿Y sabes por qué lo hacen, mi amor? Porque tanto Matías, cuanto Carmen quieren que sus compañeros refresquen la memoria y estén al tanto de que Will se puede contraer con sus sujetos. Entonces, voy a empezar yo con el modo largo y luego vamos a hacer énfasis en la contracción. Tal cual lo han hecho sus compañeros. Sería, I will be, will be, will be, I will be, el verbo principal, ¿cuál será, mi amor, Cho? Estaré leyendo. ¿Cuál será el verbo principal? Leer. Leer. Pero leer es read. Sin embargo, este verbo tiene que ir con ing, reading. I will be reading, lo demás es cotidiano, a new book. Ahí está. Este fin de semana es this week end. That's it. This week end. Entonces, lo que Matías y Carmen propusieron es contraer esto, que es totalmente válido. I will se convierte en I'll. Así es. I'll con dos L's. I'll. I will. She will será she'll. He will heal. Si yo quiero negar esto, y quiero decir que no estaré leyendo un nuevo libro este fin de semana, diría sí. Si quiero negar, ojo, esta es la traducción positiva de esta oración en castellano. Está bien. Ahora, estoy haciendo una digresión para ejemplificar una oración negativa. Diría yo, I will, si quiero decir que no estaré leyendo. I will not be. I will not be. Y el resto. Willing and evil this week. Y recordemos que este will not también se puede describir como... ¿Cómo queda mucho? ¿Cómo queda mucho? ¿Te acuerdas? Empieza con B doble, sigue con O, con N, apóstrofe T. Won't. I won't be. Y esta es una parte, solamente para indicarles cómo se niega, con Watt, o para refrescarles la memoria, puesto que en este curso completo de inglés ya hemos tratado este tema hasta el cansancio. Entonces, continuamos con una nueva oración para que nuestros compañeros fidelísimos, siempre siguiéndonos, gracias por eso, como Carmen o Matías, continúen ayudándome. Les agradezco muchísimo, sobre todo porque son extremadas horas de la madrugada, horas en las que solamente los hinchas de este canal están aquí acompañándome. A ver, ¿cómo diríamos esto? Él estará conduciendo, fíjense bien, él estará conduciendo, o sea, manejando un auto, él estará... Mi amor, cuando yo escribo así, ¿se ve solamente mi brazo y lo que estoy escribiendo? ¿Solamente su brazo? Ah, ya, ¿no se ve mi espalda de chancho? No. Eso es lo que quiero evitar, que sea mi espalda de chancho. Él estará conduciendo a la playa mañana, porque a nadie le gustaría a estas horas de la madrugada ver la espalda de un cerro, ¿verdad, mucho? Sería un poco desagradable. Yo cambiaría de canal. Ahí está. Él estará conduciendo a la playa mañana por la mañana. Este estará sería, no estoy diciendo que se traduce al pie de la letra, nuestro will be. Recuerden que estará. Y aquí está el verbo con ing y nuestro sujeto. Él estará conduciendo a la playa mañana por la mañana. ¡Kenia! ¡Hola, Kenia! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Kenia! Aplausos para Kenia, para Matías, para Carmen, que se reúnen nuevamente en la clase después de una semana mía de alejamiento. He will be driving to the beach tomorrow morning. Excelente, Kenia. Matías, he will be driving to the beach tomorrow morning. Y Kenia me saluda luego. ¡Hola, teacher! ¡Dulio! ¡Dulio! Sorry. ¡Dulio! He will be driving to the beach tomorrow morning. No es necesario colocar in the morning, estimado Duilio, solo tomorrow morning. ¡That's it! You don't need anything else. Y the proper phrase would be to the beach, como acaba de escribir Carmen. He will be driving to the beach tomorrow morning. Mañana, no es early, estimada Carmen. No es temprano, es mañana. El día de mañana, por la mañana. Pidas, UK, dice, good morning, teacher. Good morning, Pidas. Entonces, gracias por vuestras participaciones, tal cual. Él estará conduciendo a la playa. Mañana por la mañana es, he estará, will be, ahí está, will be, conduciendo. Drive. Drive es el verbo en su forma base, el verbo que significa conducir, pero yo no lo necesito con ING. Le quito la E y coloco ING. He will be driving. ¿A dónde? Driving to the beach. He will be driving to the beach. Mañana, that means tomorrow, tomorrow, por la mañana. Si alguien me preguntase, ¿por qué no por la mañana? ¿Por qué usted no traduce por la mañana? Nuevamente, porque los idiomas, porque el español no es el centro del universo. Todos los idiomas tienen sus propias, sus propias maneras de expresarse. Por lo tanto, si para el español es necesario colocar mañana por la mañana, el inglés no es necesario. Solo colocas tomorrow morning. Recordemos eso. Entonces, ¿qué es lo más adecuado que tienes que hacer en lugar de decir, pucha, no entiendo por qué no tradujo por la... Primero, deshacerte de la idea de que tu idioma de raíz, tu idioma original, tu idioma materno, es el centro del universo. Ese es uno. Y lo segundo, aprenderte, pues, las expresiones propias del idioma que estás adquiriendo. En este caso, el inglés. Mañana por la mañana, ya sabes, es tomorrow morning. Mañana por la tarde, tomorrow afternoon. Mañana por la noche, tomorrow evening. Y así, nada más. Muy bien, gracias a todos por vuestras participaciones. Bueno, pues, continuamos, amor, ¿qué te parece la etapa hasta el momento? ¿Qué te parecen los ejemplos, mi amor? ¿Crees que debo gritar más? ¿Estoy bien? A pesar de que mi voz anda algo afónica, mi amor, ¿cho? El salón. Se me escucha fuerte y claro, mi amor, tú que estás aquí a unos 5 centímetros de distancia. Ahora, si ya hicimos con él, haremos con ella, para llegar a un balance satisfactorio de géneros. ¿Qué te parece? Ella no estará trabajando, no estará trabajando. ¿Qué tema estamos desarrollando? Sí, ese tema que tanto te pedían en la academia. El Future Continuous con Will. Se entiende que en el proyecto de esta persona, de ella, todo el día. Ya está, que ella no estará trabajando en su proyecto todo el día. Entonces, me dispongo a leer los comentarios, que es una actividad que yo hago con muchísimo placer, porque sé que las personas que ven este directo se enganchan justamente a la explicación didáctica que tratamos de brindar. Por aquí alguien me pregunta si ven dos marcianos. ¡Ah, no! Vendes marcianos. Dice, vendes curso aparte, personalizado. Dice, Gerardo Valdés. Todo se puede conversar por interno. Pidas UK dice, Oye, gracias Pidas UK, que nos dice que él veía mis clases cuando vivía en Londres y que ahora vive en Brasil. Asu, gracias Pidas. Y me gusta continuar viendo, te dice. Gracias Pidas UK. Gracias por esas enormes palabras. Significan mucho para mí. I am learning English and Spanish with you. Asu, dos partidas dobles. Que sea, que él es brasileño en Londres. Habla portugués. Gracias Pidas. Do you? Excellent. Do you have a pretty word? Teacher. Tengo una bonita palabra. ¿Cómo es eso? Gracias igual por lo de pretty. De Wilio. Kenia dice, She won't be working on her project all day. Tal, por favor. Les pido, les solicito a todos los presentes que tomen una captura de pantalla. Un famoso screenshot de lo que acaba de escribir Kenia. Puesto que lo que ha hecho ella es sensacional. She won't. Recuerden que will not es won't. Won't be working on her project. Tú trabajas on algo. No in algo. Work on. Muy bien ahí Kenia con las preposiciones. All day. Ya habrá más adelante, se los juro, una clase respectiva para ver en detalle todas las preposiciones. Una clase para on, una clase para in, una clase para at. ¿Qué te parece amor? Así ya te va a quedar totalmente incrustado en la memoria el concepto del uso de las preposiciones. Pero ese es otro tema. Gracias Kenia. Matías dice, She won't be working on her project all day. También. Otro screenshot para Matías García. Excelente. Ah, sí. Me dejé llevar. Ahí Matías se corrigió. Project con J. Kenia, ¿cómo lo escribió? También con J. Claro, es que me dejé llevar por el ejemplo de Kenia. Y como todo lo de Matías iba bien, no me di cuenta de que Project estaba escrito con Y, pero él luego se corrige. Gracias Matías por esa honestidad, por esa sinceridad. Carmen dice, She won't be working on her project all day. Las palmas para Carmen también. Excelente Carmen. Uy, me emocioné, ¿ves? Casi voto la cámara. Siguiente. Yair Moreno dice, She won't be working on her project all day. Yair, ya lo sabes. Work on something. Entonces, quitamos el in y en adelante vas a usar on. Muy bien. Entonces, me dispongo a escribir en la pizarra. El resultado correcto. ¿Qué te parece, mi amor? Pero acá, amor, ¿por qué no me ibas aquí un ratito? Por ejemplo, sostengo aquí la pizarra. ¿La sostengo? Sí. ¿Y se me cae? No, lo que pasa es que acá se me quiere caer la pizarra. El celular necesito. Creo que es lo mejor. Ah, ya, ya, ya. Ah, no, espérate. Acá, Jeb, sorry. Yair Moreno. Porque ese... Gerardo Valdés, antes de poner la traducción, como debe ser, dice, ¿por qué no in, on? Porque, como te digo, Gerardo, el inglés tiene sus propias estructuras, al igual que el castellano. Si en castellano es en y la traducción de en es in, no por eso vas a asumir que en el inglés también va a ser in. Apréndete esto. Cuando trabajas en algo, es work on. Solo tienes que aprendértelo. Y con el tiempo de tanto usarlo, lograrás tu cometido. Por ejemplo, she's working on her project. He is working on a new book. ¿Ok? Entonces, lo más apropiado siempre es on. In, como les digo, ya vamos a tener la clase respectiva de preposiciones. Pero in se usa sobre todo para indicar lugar y tiempo. Por ejemplo, she works in the office. Ahí está. Ella trabaja en la oficina. Es un lugar. O en tiempo. She works in the morning. Ella trabaja en las mañanas. Entonces, no pensemos que el español es el idioma eje del resto de idiomas. Cada idioma tiene su propio modo de ser. Lo único que tenemos que hacer es aprendernos cómo se escribe en el respectivo idioma. Nada más. Yep, sorry, dice Yair Moreno. BB, ¿qué libro nos puede recomendar que estén estas estructuras gramaticales? Mira, estimada BB, yo ya no... Yo he usado un libro, English for Everyone Junior, English Grammar, pero en realidad puedes usar cualquier libro. Y sobre todo puedes recurrir a Google. ¿Verdad, Morcho? Verdad, estimada BB, ahí en Google puedes encontrar lo que gustes. Tienes que colocar estructuras gramaticales para el futuro, para el presente. No es engañarte, decirte la verdad. Puedes encontrar más cosas que en un libro. Solo está en que te pongas a ello. Y lo que te recomiendo, y no es por presumir, pero es que vayas al curso que estoy desarrollando de inglés y que cuelgo en YouTube. ¿Cómo entras a ese canal de YouTube? En el perfil del Solitario de Cepita hay un link. En este perfil de TikTok hay un link que te llevará a ese canal de YouTube. Gerardo Valdez dice She won't be working on her project in her house all day. Ah, le has aumentado in her house. Ahí sí está bien, porque es en su casa. In se utiliza sobre todo para lugares. Muy bien, Gerardo Valdez. Pero ahora vayamos al ejemplo que nos convoca. Entonces, ella no estará trabajando. Sería She Gracias por las preguntas. Nos hemos alejado un poquito del tema. Explicando el tema... Explicando, perdón, los conceptos de las preposiciones. Pero, como les digo, ya habrá el momento y la clase respectiva para que todos, si te suscribes hoy día mismo, no te pierdas nuestra futura clase de on, in, at y todas las preposiciones. Y sepas cuándo usarlo. Bueno, She Won't No estará. Sería She Won't Be Entonces, ya no voy a escribir She Will Be No, voy a escribir She Will Not Be Ajá. Entonces, esto que dice Will Not Es lo mismo que Won't Son Vamos a ponerlo aquí Iguales Puedes escribir She Won't Be Or She Will Not Be Como quieras ¿Cuál es el verbo principal? Trabajar Y el verbo principal debe ir con ing She Won't Be Working On Her Project Tú trabajas You Work On Something No In Something Work On ¿Por qué es así? Porque así es el idioma inglés Porque podemos ser los idiomas No son como las fórmulas matemáticas Como los fenómenos físicos Los idiomas Al ser humanidades Tienen reglas que se han forjado O incluso expresiones Que han quedado grabadas En el transcurso de sus evoluciones On Her Project Porque yo me puse a averiguar eso Un día le pregunté a Google ¿Por qué? Cuando recién empezaba en esto del inglés ¿Por qué no es In? O sea, diferentes Cuestionamientos míos Con respecto a las estructuras Y es La respuesta más original ¿Por qué los idiomas evolucionan distinto? Tienen por ejemplo Sus propias características Si no, miren hasta el alfabeto El modo de escribir El ruso es diferente Del modo de escribir Un idioma árabe Desde ahí ya te puedes dar cuenta Que todos los idiomas Son distintos En todo En todo Hay algunas semejanzas Sí, pero eso no quiere decir Que sean iguales She won't be working on her project all day ¿Cómo se dice todo el día? All day No all the day No quieras traducir todo Solo apréndete Cómo se dice Determinada expresión En el idioma Que estás estudiando Todo el día En inglés All day Punto She won't be working on her project all day Excelente Gracias Continuamos mi amor Con la siguiente Oración Ya que Mis amigos Están encantados De continuar aprendiendo Como yo lo estoy De continuar Enseñando Lo poco que sé Y aprendiendo También Ellos estarán Empieza la siguiente Oración Ellos estarán Si estoy borrando Si estoy borrando Si estoy borrando Muy rápido La pizarra No te olvides Que esta clase Va a estar grabada En el canal de YouTube Que encuentras En el perfil De esta transmisión Así que No te preocupes Si borro rápido Porque puedes Repetir la clase A tu antojo En ese canal De YouTube Ellos estarán Nuestros vecinos Están gritando Me parece mucho Ellos estarán Limpiando A ver Déjame ver bien El ejemplo Que he elaborado Hace unos minutos Ahí está Limpiando La casa El Domingo Ellos estarán Limpiando La casa El domingo ¿Cómo digo esto? De manera Concreta Concreta Rápida Como es el idioma Inglés Ahorita mismo Voy a YouTube A suscribirme Oye, gracias Gerardo Valdés Gracias por eso Estimado Gerardo Kenia They will be cleaning The house Muy bien They will be cleaning The house On Sunday Recuerden lo que nos dice Kenia Cuando hablemos de En un día determinado Siempre la preposición Correcta Es on On se utiliza Para dar Para allanar El camino Del nombre De un día De la semana Excelente Kenia They will be cleaning The house On Sunday Carmen También Sin errores Sin faltas Nos dice They will be cleaning The house On Sunday Matías García Va un poquito Más allá Y nos presenta Las respuestas De Kenia Y Carmen Pero con la debida Contracción Dale They will be cleaning The house On Sunday Y recordemos Que en inglés Los nombres Esto es una chiquita Los nombres De los días Van siempre Con mayúscula Inicial Estimado Matías Yo sé que Por el apresuramiento Por la hora También A muchos Se nos cierran Los ojos A estas horas Discúlpenme Por quitarles El sueño Se te pasó Ahí La S mayúscula Mini Gracio Miri O mini Miri Miri They will be cleaning The house On Sunday Excelente Miri Lo único La S mayúscula Excelente Griselda También They will be Cleaning the house On Sunday No nos olvidemos De que los días De la semana En inglés Lleva mayúscula A diferencia De los días En español Que pueden Que no llevan No es necesario Colocarle una mayúscula Lunes, martes, miércoles, jueves Etcétera A menos que inicien La oración No hay de que pedir Sorry Estimada Griselda Because you did Just fine So that was just A little advice Vivi Dice Yo vivo en Suecia Me vine Me viene genial Dice Ya aprendí francés Por mi cuenta Ahora le doy al inglés Excelente En este mundo En el que ya estamos Rodeados De tecnología Sobre todo De información Es muy fácil Aprender idiomas Por nuestra propia cuenta Yo mismo Estoy aprendiendo Ya lo sabe Mi esposa Muchos de los que me siguen Ruso Por mi propia cuenta Y me está yendo Bien Gerardo Valdés Yo no le hubiera puesto El on Pensando que se puede hacer Lo mismo Que al decir Por la mañana Como así Estimado Gerardo No 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 comprendí bien Bueno Entonces continuamos Ellos estarán Limpiando la casa El domingo Sería They will be A ver Vamos a colocar aquí They El sujeto They La estructura que dice Que coloquemos el sujeto Luego el Estará Es más o menos Will Be Recuerda que estas Dos palabras El sujeto Y el auxiliar Will También las puedes escribir Como They O Como han hecho ahí Algunos de nuestros Inestimables Alumnos They O They Will be El verbo principal Climpear Que es Cleaning O sea Cleaning Porque es Clean Más ING They Will be Cleaning La casa The house Y el domingo O sea Que esa actividad La van a realizar En el día domingo They Will be Cleaning The house On Sunday Y ahí está Siempre Con mayúscula La letra Inicial De los días De la semana De los meses También Excelente A ver ¿Dónde está Mi siguiente Proyecto Mi amor? La siguiente oración Es una oración Interrogativa Pensada Diseñada Con mucho cariño Para mis Estimados Amigos Que me siguen Todos los días A estas horas De la madrugada Puesto que yo Como les comento Siempre Transmito Desde Australia País en el que Me encuentro Refugiado Puede ser Amor En el que me encuentro Expatriado ¿No? ¿Por qué no? Vamos a hacer Una preguntita ¿Ya? Ella Estará Haciendo Ella estará Haciendo A ver ¿Estará Haciendo qué? Ella estará Haciendo Ahí está Un pastel Para La fiesta Hay dos maneras Te voy adelantando De escribir Esta oración En inglés La primera Escribir la oración Como si fuera afirmativa Con sujeto Will be El verbo con ing Y luego el resto De la oración Pero colocándole El signo De interrogación Final Es decir Que apelaríamos A la entonación Para Formar nuestra pregunta El otro modo De convertir esto A pregunta Sería aplicando La regla Que les mostré En la introducción Es decir Escribimos Will primero Luego el sujeto Enseguida Be Y el resto De la oración A ver Por cuál De las maneras Se inclinarán Ustedes Gerardo Valdés Dice Acá en México Son Las 3 am Y en Lima Son las 3 y 49 Casi las 4 Y aquí en Australia Son las 6 y 49 De la noche Del día lunes Estamos cerrando el lunes Veo mi amor Choque Carmen Me acaba de dar un regalito Un corazoncito Gracias Carmen Te pasaste Mil gracias por eso Y Kenia dice Ah, ahí está Kenia decidió Elaborar la pregunta Con La estructura Que mostramos Al inicio De la clase Forma interrogativa Will Sujeto El verbo To be En forma base Y el verbo Con ing Así decidió Kenia Elaborar la pregunta Y pone ella ¿Dónde está? A ver Vamos a Will she be making a cake for the party? Muy bien Make a cake Es hacer un pastel Make a cake Matías García Will she be making a cake for the party? Correcto Griselda Will she be making a cake for the party? Excelente Solo ahí te fue Ahí yo creo que Por la rapidez Del tecleo Le aumentaste una S a cake Pero el resto está excelente Es un error De cálculo Carmen dice Will she be making a cake for the party? Yo creo que Todos están enganchadísimos Yo no sé Si es amigos Porque ustedes ya saben inglés O porque realmente están aprendiendo conmigo Sea cual fuera el caso Mil gracias por participar Casi nadie se equivoca Detalle minúsculo Solamente porque están tipeando rápido ¿No? O porque el sueño a veces les puede vencer Pero luego Todos son unos capos Unos tronos Gracias por participar Por retomar las clases Entonces ¿Cómo hago preguntas? ¿Cómo hago preguntas con Will? In the future continues Primero Coloco Will Perdónenme Vamos a poner bien Con la mejor letra posible Will ¿El sujeto cuál es? Ella Entonces el sujeto va después Solamente Se hace ese intercambio Si en la oración afirmativa El sujeto va primero Y luego Will En la oración interrogativa Will va primero Y después el sujeto Solamente eso tiene que cambiar El resto sigue tal cual Es decir Be El verbo principal Make Que tiene que ir con ing Entonces ya no le pongo la e La dejo caer Y en su lugar Coloco ing She will be making a cake A cake For Fíjense Cómo pronunciamos For For No for Sino for For The party Aquí en Australia Hablaba yo con un amigo australiano Hace unos días Un amigo de la oficina Le dije que he logrado Limar un poco más Mis R's Porque si Cuando yo vine para aquí Para Australia Y manejaba inglés Tampoco yo decía For Pero más o menos Mi R's Se notaba un poco Luego de ya Varios meses Viviendo en esta ciudad O en este país Mis R's Casi han desaparecido Entonces yo pronuncio ahora Will she be making a cake for party? Esto no es party Es party Party Alargas un poquito más la Party Party En ningún momento he dicho party Ni siquiera mi garganta O ¿Con qué Ordeno de la garganta Hago el sonido? Lo que pasa es que Mi esposa es doctora Por eso le estoy preguntando Dime amor ¿Con qué sonido? Con la tráquea Con la tráquea Con la tráquea O sea No hago que mi tráquea haga No Party Ni siquiera He Levantado la La he prolongado Mejor dicho Party 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 Ya está Party Will she be making a cake for the party? Ella estará Estará haciendo ahí un pastel para la fiesta Excelente Y siempre no nos olvidemos de La cuota de interrogación Al final The question mark Ah mi amor no sé por qué 9300 corazones 9400 Muchas gracias Gracias a todos los que me están dando los corazones Ya falta poco para llegar A los 10 mil corazoncillos La meta final Con la meta con la cual Se me quitará la depresión Y por fin podré Descansar tranquilo A ver La siguiente es Esta si está El verbo está un poquito rebuscado O sea No es un verbo que un Alumno que está aprendiendo inglés Use mucho Porque ya casi nadie hace esta actividad En el presente A ver Voy al ejemplo Y ya La participación de ustedes Me dirá Si conocen o no conocen Este verbo A ver Vamos a ver Bueno Hay formas de conocer verbos Y palabras La forma en la que yo recurro Es ver películas en YouTube O en lo que sea Y también leer Mi esposa no me dejará mentir Que leo bastante ¿Verdad Mocho? Ajá Antes de venir para acá De 5 libros que leía Los 5 eran en español Ahora que estoy acá Los libros que leo Todito son en inglés Porque quiero mejorar Aumentar el número de palabras que sé Ya que Tengo que emplearlas todos los días En el trabajo Ella estará tejiendo Este es el verbo Tejer Ella estará tejiendo Un suéter Para su hijo Un suéter Para Su Crío Para su crío ¿Qué te parece Mocho? Ella estará Tejiendo un suéter Para su crío Para su hijo A ver ¿Cómo nos va ahora acá? Ken Brian dice A los años Me dice Zulka Un apelativo Por el cual me conocía Mi amor Cuando daba clases De literatura En En ciertos canales De YouTube Kenia dice She will be Wetting A sweater For her son Wetting Wetting Ah mira Ese verbo No los conocía ¿Será un verbo Kenia? Wet Wetting Wedding A ver A ver A ver Ese verbo No lo conocía Yo conocía El que está poniendo Carmen Knitting She will be Knitting a sweater For her child Pero voy a buscar aquí En mi diccionario Que les recomiendo siempre El word reference Por si no conocen Una palabra Pues esa es la idea Siempre A ver Estoy buscando Wetting Wetting No lo encuentro Estimado Estimada Kenia Welding No Me parece que el verbo Es knitting Eso sí Estoy totalmente seguro Bueno He buscado tu verbo Estimada Kenia Y no lo encuentro Matías García She will be Knitting a sweater For her son Correcto Matías Elena She will be Knitting a sweater For her son En ningún momento Estoy colocando Estoy diciendo For her son Estoy diciendo She will be Knitting a sweater For her son Excelente Carmen For her son Perdón ¿Por qué? ¿Qué habías escrito Carmen? No me di cuenta Si lo hiciste bien Ah For her child Está bien también Para su hijo Claro que con child No se diferencia Si tú colocas child Ese es el distingo Que voy a hacer Si coloco child Puede ser que yo Me esté refiriendo A su hijo O a su hija O sea No estoy determinando El género Del crío O de la cría Pero si digo son Claramente me refiero A un crío masculino Entonces Solamente eso Pero por lo demás Estaba bien Carmen Solo que claro Lo dejas en la ambigüedad Pero está muy bien Pero her es hija ¿Verdad? Dice friendly No Her es porque Her Estamos hablando de ella Ella estará tejiendo Un suéter Para su hijo ¿El hijo de quién es? De ella Y el posesivo De ella Es her Si En lugar de ella Fuese él Él estará tejiendo Un suéter Para su hijo El hijo se supone Que es de él Entonces Ahí sería His His son Esos son los posesivos También para los posesivos Habrá una respectiva Clase particular Teacher Mi vecina Es una persona mayor Y ella se dedica a tejer Y le he escuchado decir Wedding Ah mira No sabía eso Kenia La verdad que Lo he buscado Bueno Hay muchas palabras Algunas propias De ciertas regiones Pero Nunca había escuchado Wedding Es más La he buscado acá Mira ves Para que ves que no te metes Mira Wed En mi diccionario De English Reference Me dice que no hay Una translation Para eso Pero Sería cuestión de averiguar más En todo caso Lo que sí les puedo decir Es que el verbo Que yo siempre he conocido Es knitting Y aquí va She will be Todos hemos Lo hemos hecho muy bien ahí She Will Be Que es nuestro estará She will be El verbo principal Need Need No se pronuncia de acá No es Canit Es Need She will be Need Ahora El verbo tiene que ir con In-G ¿Se acuerdan de la regla Que les comenté Para colocarles In-G A los verbos Si ¿Cuál es? La siguiente Si el verbo es agudo O sea El mayor La fuerza de voz Recae en la última sílaba Ni Correcto Es la única Es la única y la última Y ahí por lo tanto Va la mayor fuerza de voz Ni Cumple La siguiente condición Esta es la condición uno La siguiente Que el verbo termine en Consonante Vocal Consonante A ver Si es consonante I es vocal N es consonante Cumple Entonces Si el verbo cumple Estas dos condiciones ¿Qué hacemos? Duplicamos la última letra En este caso T Y recién ahí Colocamos In-G ¿Ok? Entonces ya saben El verbo tiene que ser agudo Tiene que terminar En consonante Vocal Consonante Para duplicar La última letra Y colocar In-G Entonces She will be knitting ¿Dónde está la mota? Morcho Creo que la dejé Entre mis piernas Puede ser Acá estaba ¿No? ¿Todo bien, Murchito? Ahí está She will be knitting A sweater Sweater For For Her Son Y la pregunta Que me hicieron ¿Por qué her? Porque este her Significa El hijo ¿De quién? De ella Her Si en lugar de she Aquí fuese he Aquí entonces Yo colocaría His son Porque es el hijo De él Del sujeto En este caso Si el sujeto es femenino Corresponde her Si el sujeto es masculino Corresponde his Si los sujetos Son plurales De la segunda De la De la tercera No, cuál es la La tercera persona They Sería They're El posesivo Bueno, para Como les digo Para estos temas Habrá una clase Privada Correspondiente Me refiero a particular Del tema en cuestión Como hacemos acá El future continuous Es un tema extenso Pero acá lo vamos tocando Poco a poco Como todos los temas Que hemos desarrollado En vuestro canal De YouTube Amorcho Hemos llegado a la meta De los 10.200 corazones Y yo me siento Muy feliz Me siento extremadamente Contento Así que Doy por finalizada La sesión de hoy No sin antes Recomendarles Que se suscriban A este canal De TikTok Porque dentro de poquito Voy a Ni bien termine el directo Voy a Hacer un resumen De la clase de hoy Un resumen De un minuto O menos Desarrollando este papelito Que dice Future continuous Con Will Y este papelito Además te dice Que no te olvides De disfrutar Mi poemario El poeta de Kilka Quiere estar duro Que lo puedes leer gratis En el bloque El confrontador Ahí está Este es mi poemario Por favor Léelo también Cuando quieras encontrar Un momento de divertimento Excelente Nos vemos Nos reencontramos Mañana O mejor dicho Me ven mañana Y Los espero ¿A qué hora empiezas Todos los días? Empiezo A eso de las Dos y media Tres de la mañana Ok amigos Recién entrado Gracias Jenny Cassandra Mayu Penao Gracias Mayu Un corazoncito Mayu Penao También Insigne Participante De estas clases Y Estoy muy encantado Con su presencia Y con la de todos Mis amigos Griselda Profe Yo estoy llevando Las clases por YouTube Desde la 1 Oye Griselda Muy bien Sigue dándole Porque como te digo Las clases Están totalmente detalladas Tema a tema Y de cada tema Un subtema Un subtema Para que nunca Te olvides De lo que se va desarrollando Ahora empezó Corazón Hora de país Porfi Jenny Cassandra Ah Desde Australia Acá son las Más o menos A las 5 y media De la tarde Empiezo las clases Las 5 y media De la tarde Es en Lima Las 2 y media De la madrugada Así que si vives en Lima Las 2 y media De la madrugada Es el tiempo Aprox En el cual Empiezo las clases Pero si te es muy temprano Si tienes que dormir Ya sabes que en el canal De YouTube Booz Women and Words Cuyo link Lo encontrarás En este perfil De TikTok En el perfil Ahí encuentras el link Que te va a llevar A este canal Booz Women and Words Ahí está Donde están todas las clases Con este logo negro 100% práctico Ahí me van a ver Van a ver mi brazo Y a la pizarra Siempre Describiendo cada tema De modo particular Y detallado Entonces Nos vemos Antes de despedir Me dice Aquí Me pregunta TikTok Que Complete un puzzle Un puzzle Ahí está El puzzle Ya está terminado El puzzle Listo Ahora si Nos vemos Mil gracias Por vuestra participación Saludos Bien Bien Adiós Gracias.